Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Es que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso No quiero parar No soy ni mala ni santa El cuerpo vuelve un boom boom como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así me agarro la cintura Te sube la calentura Veo su cuerpo como suda Yo sé que todavía no me ha visto desnuda en su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso Y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Si era así me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Damos pa' malar Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Damos pa' malar Yo soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso Y no quiero parar No soy ni mala ni santa Damos pa' malar Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Damos pa' malar Y que ya está Y que ya está Me encanta Que se moje la garganta Ya uno se muere aquí Todo eso falta Calladita pero a veces soy mala y pienso Y no quiero parar Yo soy ni mala ni santa Yo sé tequila, rumba hasta el otro día Soltera si me quería, que llevaba fuego decía Y que esto no pare, que apenas comienza Apague celulares, damos pa' maldades Y que esto no pare, que apenas comienza Apague celulares, damos pa' maldades Soy mi mala, mi santa, tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Bailadita pero a veces soy mala, empiezo y no quiero parar No soy mi mala, mi santa Damos pa' maldades, y que esto no pare Que apenas comienza, apague celulares Damos pa' maldades Tan contenta que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta